La empresa reconoció que el apagón fue causado en parte por vegetación y falta de mantenimiento, aunque aseguran que han hecho trabajos de poda a lo largo de 700 millas del tendido durante el pasado año fiscal. Para ello tienen cinco compañías contratadas. No dijeron cuánto dinero estaba destinado para ello. El gobernador pidió que realizaran con más celeridad estos trabajos y que hagan cambios, a lo que el presidente de Luma reaccionó. En nombre de Luma y de más de 3.000 empleados, hemos hecho un progreso substancial y estamos orgullosos de eso. Sin embargo, reconocemos que el nivel de servicio que esperan nuestros clientes, debe ser mejorado. Afortunadamente, por muchos años no se hizo un trabajo adecuado de vegetación y desafortunadamente en un año no podíamos solucionar todo ese problema, pero ya estamos encaminados a solucionarlo siguiendo el programa de manejo de vegetación que hemos presentado y que estamos siguiendo. ¿Qué es la respuesta para la petición de cambio y agilidad que ha solicitado el gobernador y mayor eficiencia? Creo que le respondí a su pregunta. Ambos reiteraron que el sistema está frágil y que hay mucho trabajo por hacer, pero apuntaron hacia la Autoridad de Energía Eléctrica para que coopere más con la empresa porque hay problemas con la generación. De hecho, el propio Stensby dijo al inicio de la conferencia que había invitado al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, y este no fue. Colón fue uno de los primeros en señalar problemas con el manejo de vegetación por parte de Luma. De hecho, hoy había clientes sin servicio en Fajardo, Utuado, Orocovis, Naranjito, Corozal y Tualta, según reportados a nuestra plataforma de Noticéis 360. Hay tiempos en que hay clientes por otras razones que pueden estar fuera y siempre estamos enfocados en atender esas necesidades tan rápido posible y en restaurar el servicio. Entonces, bueno, yo no lo tengo enfrente de mí en este momento y no tengo computadora en mi mente para poder decirle a usted. Pero lo importante es que sí estamos respondiendo a esas averías cuando ocurren. La pregunta que queda en el tintero y que no contestaron es quizás la que usted se está haciendo ahora mismo, y es qué efecto tendrán estas averías e interrupciones en la factura que recibirá próximamente. La respuesta se sabrá más adelante. Desde San Juan, Miguel Rosa y Mayra Acevedo, Noticias 360. La respuesta se sabrá más adelante.